Tengo que reconocerte que es la primera vez que yo hago un vídeo con alguien mira bueno bien lo viste nada bienvenidos estos picaron a blog aunque seguro que habéis venido porque conocéis a este señor que es gabriel de cosas de cosas del jardín y nada yo estoy muy contenta de que estés aquí porque hace ya mucho tiempo que nos conocemos por las redes pero bueno así en carne y hueso y en altura no te había visto nunca o sea que espero que te haya gustado el viaje si la verdad es ya de aquí ya te vas ya hoy hoy me voy de vacaciones pues yo he visto más o menos los vídeos que hiciste con c luego con tony con iván sí veo que te llevaron a comer a muchos sitios pero yo tenía curiosidad porque nos contarás en cuanto a verduras a hortalizas a plantas que es lo que te ha llamado la atención de españa que es como muy distinto para ti bueno lo primero que me llama la atención es que todo es espectacular nosotros yo no sé si lo bueno de argentina se exporta pero no tenemos la calidad de verduras y hortalizas que tenemos si me decís que fue la hortaliza que me enamoré fue del pimiento de padrón además en el macete huerto se da muy bien 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 cómo haces tú para decidir qué hortalizas adoptas me explico sí sí bueno sí que entendí perfecto dale pero explica de sí a ver no en el sentido de que cuando cuando cultivamos lo habitual es que probemos sobre todo en aquellas plantas que hay mucha variedad como por ejemplo los tomates o los pimientos que tiene que tener por ejemplo un tomate para que tú decidas que el año que viene lo vas a volver a sembrar que no se agarró hongos viste que hay que no se agarró que no pilló hongos porque vos tenés en los tomates por los tomates específicamente que no pille hongos sí hay hay variedades de tomate que se enferman tal vez es porque no son adecuadas a la zona o porque es una variedad que no es tan resistente pero se pillan el mildew sobre todo y hay otras que no hay otras que resisten un montón esa es la principal razón y después después por ejemplo hay tomates que no resisten tanto la variación de humedad y si se les quiebra la piel eso se santa descarta descartos a esos no van tampoco ya que tú priorizas que sea fácil y los problemas que quizás son habituales en tu zona sí antes que el sabor sí sí porque me gusta todo básicamente pero no un tomate para mí un tomate cultivado ya por mí ya tiene un sabor especial también tiene que ver con que nosotros en mi país no tenemos acceso a la variedad que hay aquí entonces si consigues que alguien te da algo te regala o bueno lo pruebas y ahí decide estoy hablando en neutro lo pruebas y decides si lo adoptas o no eso es el caso de los tomates y después en el caso de otras hortalizas sinceramente para que se quede en mi huerto me tiene que haber dado resultado o sea manteniendo la alguna buena práctica de cultivo no me hizo renegar con dicen renegar renegar es como que no me por ejemplo yo no cultivo zanahorias porque sí pero me dan trabajo me ocupa el lugar y si la tierra no está perfecta no crece tanto pero sí pero sí pero me ocupa el lugar prefiero hacer otras cosas más rápidas y que me da más satisfaccionante esa es la razón por la cual yo por ejemplo a mí me encanta cultivar buenos tomates me encanta cultivar chile el amarillo es mi favorito y y después de hojas verdes me encanta el kale porque el kale acá le dicen kale no se escale claro aquí dicen kale el kale es un es una brasicasia que tiene un montón de vitaminas como todas las brasicas y crece rapidísimo y es súper versátil en la cocina lo puedes comer crudo cocido en cambio un repollo lo tenés que esperar más tiempo te ocupa un montón de lugar me gusta el repollo lo plantó en otro lugar no en la huerta sino que tal vez lo plantó en el jardín porque me parece súper decorativo y después lo cosechamos pero no es algo que claro que eso es que hortaliza te gustaría hacer sí o sí y aunque no se te da bien sigues insistiendo los tomates no te vas a reír la beterraga beterraga le dicen ustedes sí pues la beterraga necesita mucho el móvil de lado pero bueno es igual y es el viento querés ir a correr si la remolacha por la remolacha necesito mucho sol y yo nunca le puedo proveer tanto sol y me cuesta no se me forma me cuesta que se forme un lindo bulbo y ahora armé un bancal con que recibe mucho sol y ahí voy a hablar así bueno ese es el que el que le tengo mucha y me hace mucha ilusión y no puedo lograr que me sale una cosa está clara y es que cuando cuando tienes huerto acabas cultivando lo que a ti te gusta porque siempre todos tenemos alguna hortaliza que igual se nos da muy bien pero que no claro que no nos llama mucho la atención pero dentro de las posibilidades siempre hay una que dices está bueno no se me ha dado bien pues dejo de intentarlo pero hay alguna que repites y repites y repites hasta que consigues bueno pues celebraremos muchísimo y estoy segura que te irán bien si es por un tema de espacio y de sol y no 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 sé por qué no logro y lo estudio estudio el tema y busco yo yo no sé si tú te acuerdas gabriel cuando empezamos a hablar de vez en cuando yo te decía pero a ver yo no entiendo con ese jardín tan grande que tienes como cultivas en macetas y porque claro en mi caso es que no hay otra o sea hay una terraza hay un patio no hay tierra o sea no pero yo claro veía sus vídeos y pensaba cómo es posible con este jardín que tiene como no cultivan el suelo y eso es porque la tierra de tu zona hay tres razones la la principal es que donde yo vivo es es una tierra de relleno es nosotros lo llamamos refulado es el fondo el limo de un pantano que se puso encima de la tierra y esa arcilla esa arcilla pura si vos haces un pozo no sé un hoyo capo dijiste cuando dije agarrar no lo entendiste y ahora creo que no me vas a entender nada lo que digo pero haces un pozo haces un pozo lo llenas con agua y el agua no se va no escurre no escurre porque la arcilla hace de recipiente varios varios días está sin escurrir entonces hay que cultivar en bancales pero tendrían que ser bancales y ahí viene la segunda y la tercera razón la segunda razón es que no vivo solo y no todos tenemos los mismos intereses en casa digamos entonces hay que negociar no y bueno entonces negocios ciertos espacios del jardín que tienen que tener sol pero que no tienen que ser visibles o tan visibles entonces bueno vamos negociando donde cultivar no y el tercero que ya está desapareciendo fue la pelota la pelota de fútbol claro claro entonces una una base las macetas están confinadas en un lugar donde la pelota no va a ir porque no hay césped entonces es difícil a veces entender porque alguien te formula una pregunta porque no vives en esa casa claro en esa terraza y claro yo no tengo críos y entonces tengo sobrinas que juegan en el huerto pero claro la pelota no va claro no la pelota es terrible y yo prefiero mil veces no tener huerto y que mi hijo esté en el jardín y ahora ya están todos más grandes y me estoy animando a invadir el jardín y según hice un bancal de dos por uno aparte el tiempo no yo trabajo no me dedico solo a esto trabajo y no le puedo dedicar tanto como me gustaría entonces empecé de a poquito las macetas son muy controlables un bancal en el jardín tiene una exigencia entonces hice un bancal y me está yendo bien estoy trabajando algunas veces en mi casa entonces me permite estoy pensando déjame mirar un momento que no grabaste se ve o no si quieres ir a mirar mirad mirad dale quisiera que nos contaras también porque a veces por ejemplo a mí me pregunta también gente de argentina no donde encuentro claro yo les digo pues eso le preguntas a gabriel a veces me preguntan cuéntanos un poco cómo es en argentina el tema de por ejemplo la venta online de semillas o sea aquí te cuento aquí por ejemplo es fácil encontrar materiales semillas no sólo en tiendas online sino en tiendas físicas y luego sobre todo en los pequeños mercados que se hacen creo que tony te lo comentaba que había gente que hacían los mercados del domingo y tal eso es bastante habitual por ejemplo aquí también sí como es eso en argentina no hay nada y nada o sea tener mercado ahí sí o sea no hay nada existe una plataforma que se llama mercado libre y ahí los que tienen para vender venden y es un ebay es un ebay es un ebay es un ebay es fusión en toda américa bueno mercado libre y ahí bueno está el que vende está que compra y después ya es confianza no hay que yo sé que aquí hay portales de internet que dedicados a la jardinería o al hogar y ahí tú tienes todo no no existe eso tenés el mercado libre vos entra después es por confianza porque tenés 50 personas que te venden semillas y bueno tenés que creerles sí y asociaciones como tenemos aquí de gente que se dedica a recuperar semillas autóctonas yo sé que porque esto de los tomates me hizo enterarme que por ejemplo en la zona de la plata que es al sur de la capital federal en la provincia de buenos aires hay un grupo de gente que está buscando recuperar el tomate platense que es el tomate de quinta de ahí yo lo he sembrado el tomate así hace cuando empecé cuando empecé porque me mandó las semillas de intercambio una chica de argentina y como coseche creo que tres la mira bueno el tomate platense así a mí yo prefiero de tomate pero está el tomate platense y lo están tratando de recuperar para llegar a la variedad digamos que era la que cultivaban los primeros que empezaron a cultivar ese tomate y después hay grupos de intercambio de semillas pero no hay algo más establecido lo que sí hay por ejemplo en la facultad de agronomía de la ciudad de buenos aires mensualmente creo que es mensualmente yo nunca fui pero sé que se hace mensualmente se hace como una especie de no sé si es convención como exposición sino vienen los productores a vender a la facultad de economía como un mercado claro y ahí además de encontrar los productos digamos las verduras podés encontrar plantas puedes encontrar semillas y cosas así sí pero más que eso no hay no hay y de todo lo que viste en este viaje que has hecho que te llevarías para argentina o intentaría poner en marcha allí bueno a mí lo que me gustó que me que me contaban mis amigos con los que estuve es estas iniciativas que acá de huertos comunitarios creo que en mi país no no los he visto y creo que es una solución para la gente que no tiene lugar y le gustaría cultivar bueno que prosperen esas cosas no eso me parece que es fantástico tal vez haya en argentina y yo no lo sé pero 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 sí me encantó me encantó esa iniciativa iniciativa bueno pues yo creo que lo vamos a dejar aquí bueno no 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 me encantan los regalos te traje dos regalos un celular no te traigo las semillas de mi tomate preferido muy bueno es el garten perle enseñando en las redes y todo es un cherry deporte determinado muy colgante muy prolífico y que para mí es el mejor cherry del mundo pero claro sobre gustos eso me encanta me encanta porque además el tomate determinado es algo que yo no tengo y siempre tuve la maravilla la tuve la la idea de cultivarlo otro más no el libro wow qué bueno porque yo estoy segura de que tardarán más o tardarán menos pero tú también harás guau bueno muy bueno esto no lo tenía no no las cosas que pasa por grabar con el móvil que yo no lo había hecho nunca se nos ha cortado justo cuando estábamos al final y cuando hemos vuelto menos mal que no se cortó sorpresa muchísimas gracias estar para mí ese es darte un bebé porque para mí es mi bebé es el libro que está hecho con mucho cariño sobre todo pensando en todas las personas que como yo empezamos a cultivar sin tener nociones quizá en mi caso es un poquito de jardinería pero no de horticultura bueno yo ya no sé si está bien o mal que lo diga pero sí que es el tipo de libro que a mí me hubiera gustado encontrar cuando yo empecé y que no existía no entonces espero que te guste la verdad que no creo que vayas a aprender nada no no pero 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 me emociona mucho y aparte que siempre lo veo siempre veo esta contra etapa y bueno tenerlo en la mano al libro me vas a firmar después sí bueno bueno muchísimas gracias a estar muchísimas gracias por por bueno por nada a mí la ilusión que me hace que en todo tu recorrido por españa hayas pensado de llamarme para vernos me hace muchísimo parte fuiste una de las primeras que le dije yo no sabía cuando ibas a venir ni que plan tenías ni ni mucho menos que ibas a hacer todo este bueno todo o sea pasearte por media españa además con tan mala pata que ha cogido una semana mala 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 los argentinos que vayáis a viajar aquí no penséis que aquí siempre tenemos el clima ni la mala pata que ha tenido gabriel eso es una semana al año y vamos ha dado la mala pata que igual que va a ser pues nada recuerdo es gabriel de cosas del jardín es argentino explica muy bien tiene huerto y maceto huerto y es un capo de bueno muchísima gente y que podéis aprender mucho con él además de que es una bellísima persona bueno bueno encantada de tenerte en casa hasta la próxima nos vemos chao a ver si ahora se grabó que era si será buenís